Hoy en Venezuela más difícil que poder conseguir un arirampán, más difícil que poder tener un empleo digno, más difícil que le alcance el dinero a los venezolanos para que les llegue al final del mes, insólitamente se ha convertido, lo más difícil en Venezuela, el ser joven. Y se ha convertido muy difícil en ser joven en Venezuela, lamentándolo mucho, porque nos faltan muchas oportunidades para nosotros poder surgir en nuestro país. Ante esta problemática que nosotros estamos viviendo, hay unos jóvenes que han tomado la difícil decisión de tener que irse a otros países, agarrar sus maletas y marcharse de su patria. Pero hay otros, por el contrario, que hemos tomado la firme convicción de quedarnos en nuestro país. Y de quedarnos en nuestro país porque nosotros sabemos que tenemos que luchar por esa Venezuela que tanto queremos y por esa Venezuela que tanto anhelamos. Hoy nosotros queremos darle un mensaje a todos los venezolanos y es que hoy en día pueden contar con una juventud que va a trabajar día, tarde y noche por conseguir esa Venezuela del progreso, del futuro y de la paz que tanto queremos. Y es por eso que los jóvenes se encuentran día a día en la calle, día a día en la calle llevando el mensaje del cambio, día a día en la calle recolectando uno por diez para esa gran movilización que va a hacer la juventud el próximo 6 de diciembre. Y día a día en la calle porque estamos enseñando a nuestro pueblo de cómo se debe votar. Porque ante las arbitrariedades y ante las mentiras por parte del gobierno y quieren confundir al pueblo de Venezuela, los jóvenes fijaron posición de que se encuentran en la calle con el pueblo diciendo cómo se vota. De que no va a haber ninguna estrategia sucia por parte de los enchufados que hoy se encuentran en la cúpula roja y de que el próximo 6 de diciembre la señora Tibisay Lucena saldrá a dar los resultados. Y a decir de una vez por todas que la mesa de la unidad democrática, al igual que toda Venezuela, ganó en las elecciones parlamentarias y de que conseguimos. Entonces en ese momento, ese país que nosotros tanto queremos y tanto anhelamos.